Celebramos este 4 de agosto el valor, honor y compromiso de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. 86 años al servicio y defensa del pueblo, basados en un inmenso patrimonio militar, moral e institucional. Los hombres y mujeres de la Guardia Nacional Popular y Bolivariana son la mayor garantía de paz, tranquilidad y seguridad ciudadana para Venezuela. Renacer, inmortalidad y perseverancia por la patria. 4 de agosto de 1937, 86 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. 4 de agosto de 1937, 86 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.